Hablaremos hoy de otro sultán, de otro sultán del imperio otomano, ¿no? Así que, sultán turco. Ubiquémonos para ello en Constantinopla a mediados del siglo XIX. El sultán Abdul Hamid tuvo, no, Abdul Mesid, vamos con el abuelo, ¿no? Tuvo entre 1842 y 1848, 11 hijos. Parece que el nacimiento de cada hijo era anunciado a cañonazos. Las salvas por cada hijo, varón, se repetían cinco veces al día durante siete días. Para el nacimiento de una hija, las salvas se disparaban solamente durante tres días. Entre los hijos del viejo Abdul Mesid, estaba Abdul Hamid, de quien hoy hablaremos. La madre de Abdul Hamid era una de las mujeres del Harén del sultán. Antes de que Abdul Hamid se convirtiera en sultán, le tocó cuidar, le tocó gobernar, digo, antes que, como sucesor de Abdul Hamid, a un hermanastro mayor, que fue Murad V. Murad V, hemos contado alguna vez su historia, estaba loco y era borracho. Buenas tardes. Mientras tanto, Abdul, que era su hermano, vivió en la cafe, en la jaula, donde, como también hemos explicado varias veces, se los recluía a los hermanos menores que pudieran tener alguna aspiración de gobernar, como reaseguro contra las conspiraciones. Vos eras el mayor de tres hermanos, los otros dos éramos Barton y yo, y vos cuando asumías nos metías en una jaula, bien tratado, pero en una jaula, para que no conspiráramos, para que no te asesináramos. Porque la verdad que nosotros teníamos muchas ganas de gobernar. Te queremos mucho, oh, Guiles Pitercero, pero nos gustaría gobernar a nosotros. Para evitar esta clase de situación, los hermanos menores vivían en la cafe o jaula. Era allí, en una sala del palacio Topkapi, en donde se confinaba a los hermanos menores de los sultanes reinantes. Vivían totalmente aislados del mundo. Los únicos compañeros de los príncipes cautivos eran los eunucos y algunas mujeres. Si el sultán no conseguía descendencia y le tocaba el trono a alguno de estos hermanos, había un riesgo. Los años de encierro solían perturbar a los hermanos menores de los sultanes. Entonces, por ahí Bote moría, Dios nos lo permita, y accedí a Bartó, como yo, al trono, y que estábamos locos. Claro, porque la jaula... Estábamos ahí, en cerrado no podíamos salir, además no sabíamos nada de nada de lo que ocurría en el mundo, así que calculo. A Abdul Hamid le tocó reinar, porque, como se ha dicho, Murat V estaba loco, y se lo desplazó. Murat, por ejemplo, se aterrorizaba ante los clérigos ortodoxos griegos. Con solo verlos, salía corriendo a los gritos y se encerraba en su habitación. Adoraba a los payasos, quiere decir, le gustaban los payasos. Le provocaban tanta risa que solía orinarse delante de todos y no permitía que lo cambiaran. Y me parece bien, ya que uno se orine de risa es un gesto de locura. Pero que además se haga cambiar de ropa en la misma fiesta, es el colmo. Bueno, este no llegaba tanto. Después, escupía cada momento, porque creía que tenía la saliva envenenada. Bien, intentaron curarlo con encantamientos, hechizos y sangrías, y lo dejaron peor. El Consejo Imperial Otomano quiso que lo atendiera el doctor Leidesdorf, un alienista vienés, como casi todos los alienistas. Los ministros impidieron que el sultán fuera trasladado a Viena, por lo que Leidesdorf abandonó el caso. No es que viene, no, si no viene a Viena, ¿qué quiere? Finalmente, el gabinete de ministros decidió deponer al sultán por incapacidad mental. ¿Qué tanto alienista vienés? Lo mandaron a la jaula del Topkapi. Más tarde, una salva de 100 cañonazos. Fabricar balas de cañón era un gran negocio en aquellos años. Una salva de 100 cañonazos anunció a la población que había nuevo sultán. Abdul Hamid inició su reinado en agosto de 1876. No te sé la proximidad con nuestros días. Tenía 34 años de edad. Poco después de llegar al sultanato, Abdul temió que una venganza de su hermanastro de puesto se verificara. Y esta paranoia fue creciendo con el tiempo, y lo transformó en uno de los sultanes más déspotas de la historia otomana. Pueblos enteros, ya veremos, padecieron esta tiranía. Siempre son pueblos enteros los que padecen tiranía. Al comienzo pareció solamente un sultán extravagante, pero dentro de lo que cabía esperar. Era excelente carpintero, pasaba mucho tiempo en su taller, armaba las camas de las mujeres del AREN, y se amueblaron varias dependencias con sus obras. Tenía un museo de animales disecados, mandó a construir un hospital para sus perros, y se compró un león. Quiso tenerlo en una habitación del palacio, pero los destrozos y los rugidos del animal molestaban a algunos cortesanos, por lo que envió al animal a un zoológico. Ya por esos días tenía la manía de espiar a todos los que lo rodeaban. A menudo se lo veía mal escondido, escuchando lo que hablaban sus parientes acerca de los asuntos de la corte. A Abdul Hamid le gustaba andar por la ciudad. Compraba él mismo sus cosas en las tiendas, cada tanto entraba un café, y aunque tenía un AREN a su disposición, se enamoró de una vendedora belga que tenía una tienda de ropa en la calle de Espegra. Se llamaba Flora Cordier y era hermosa. El sultán tenía la costumbre de ir a ese negocio a verla. Era muy tímido. Claro, un tipo que está acostumbrado a que las mujeres tengan la obligación legal de complacer hasta su mínimo deseo, no se hace muy ducho en esos minasteres. No tiene que levantar menas. Las menas ya le vienen levantadas por su dignidad. Entonces, no sabía cómo hacer para levantarse esta mena. Y iba todos los días a comprar guantes. Este detalle lo contó nada menos que Benjamin Disrael y el primer ministro inglés en una carta a Lord Salisbury. Dicen que se produjo en el negocio incluso un casamiento secreto, aunque es algo que nunca fue reconocido oficialmente. Una vez, después de haber asistido unas 20 veces y haber comprado 20 pares de guantes, el sultán Abdul Hamid se acercó a Flora y le preguntó si podía casarse con ella. Ella aceptó y fue a vivir a un palacio secundario y apartado del Topkapi, a orillas del Bósforo. El romance entre Abdul y Flora Cordier duró un año y se interrumpió a causa de la oposición de funcionarios y parientes. Nada se dice de lo que fue de esta chica después de la ruptura. La tienda de la calle de Pera fue cerrada y ocurrieron rumores de que Flora había sido enviada de vuelta a Bélgica. A Abdul le gustaba el teatro. Se contrató entonces una compañía ambulante de actores italianos dirigidos por Arturo Stravolo. Abdul exigía a veces que se cambiaran los argumentos de las obras y de las óperas porque no le gustaban los finales desgraciados. Por ejemplo, la traviata fue llamada Madame Camelia y allí Violeta recupera la salud en el último acto. Está muy bien, ¿no? Abdul era un lector voraz, sobre todo de novelas policiales. Se las leía, Ismet Bey, que era el jefe de guardarropa imperial, se sentaba oculto tras una celosía. Al parecer, su autor favorito era Conan Doyle. Le gustaban las historias de Sherlock Holmes. Y tan pronto como aparecía un nuevo libro de Conan Doyle, ordenaba que se lo tradujeran en una noche. Para eso trabajaba un departamento de traducciones en el palacio. En otro orden de cosas, los ministros y secretarios podían ser llamados a su presencia a cualquier hora de la noche porque Abdul sufría de insomnio y solía dar sus órdenes a la madrugada. Ahora bien, este temor que él tenía de que hubiera una conspiración para restaurar a su hermano Murat al trono hizo que cerrara el palacio a todos los que no tuvieran una autorización expresa para habitarlo. Y a partir de entonces apenas se lo vio en público, excepto cuando debía ir a una mezquita. Por sus miedos, llegó a permanecer encerrado un mes en su habitación. Su violencia para combatir las conspiraciones encontró pretexto con los armenios. Turquía estaba en pie de guerra con Rusia, un país que en ese momento apoyaba a los nacionalistas armenios. Y allá en 1896 los nacionalistas lanzaron una bomba al paso de Abdul Hamid cuando iba a una mezquita. Salió ileso, pero murieron varios guardias. En la primera represalia fueron asesinados 10.000 armenios que vivían en Estambul. Las masacres continuaron y causaron, como se sabe, la indignación de Europa Occidental. El primer ministro inglés Glaston llamó a Abdul gran asesino mientras que en Francia nada menos que Clemenceau, el tigre de Clemenceau, ¿no? Se refirió a él como el sultán sangriento. A todo esto su hermano Murat la anguidecía en la jaula sin intrigar en absoluto. Murat porque es turco, no es francés. Su estadía allí se limitaba a la lectura, al encuentro con muchachas de un harén de segunda fila y al pedido de pájaros de colores. Murat murió en 1904 tras 28 años de encierro. Abdul Hamid denigrado por Occidente como el sultán asesino inició los últimos años de su reinado en el Yildiz Sarayi que es otro palacio, una prisión en la que se encerró el mismo. En julio de 1905 hubo otro atentado contra el sultán. Se salvó con el hilo de una pata una vez más. El jefe de la policía culpó otra vez a los armenios. Abdul empezó a temer a todo el mundo. Sospechó de su ejército, del personal que lo rodeaba, de sus mujeres. Su gobierno se hizo todavía más despótico. Censuró libros, periódicos, obras de teatro, lo echó al italiano Stravolo, encarceló a cualquier posible sospechoso de liberalismo. y un grupo llamado los jóvenes turcos, que eran republicanos, todos habremos oído hablar de los jóvenes turcos, se opuso a la tiranía. Con ellos empezó la decadencia y luego la caída del imperio otomano. Los jóvenes turcos llamaron al derrocamiento de Abdul en pro de la democracia, decían, aunque fuera necesario el uso de la violencia. A esta lucha que habían despertado los jóvenes turcos se unieron algunos hombres del ejército. Mahamud Pasha fue uno de ellos y entró con sus tropas a Istambul. Los guardias del palacio Yildiz desertaron y Abdul quedó indefenso. Las mujeres del Harén dicen que entraron en pánico. Las centenares de damas temieron los ultrajes de los soldados que estaban entrando al palacio. Algunas se suicidaron. Y otras tuvieron ataques de histeria gritaban continuamente. En fin. El sultán Abdul Hamid se entregó. Una improvisada asamblea lo declaró indigno de reinar. Lo había hecho 32 años. Pidió vivir en un palacio alejado de la ciudad. Y se le negó esa posibilidad. Lo exiliaron a Tesalónica. Y allá fue en un tren junto con cuatro de sus hijos tres esposas cuatro concubinas cuatro eunucos algunos gatos y un perro San Bernardo. Las damas que quedaron del Harén fueron desalojadas del palacio. Y fue una de las procesiones más tristes de las numerosas retiradas de grandezas caídas. porque eran de todas las edades y eran tantas que hicieron falta 31 carruajes para sacarlas del Gildiz. El nuevo gobierno entró en contacto con las poblaciones de donde provenían la mayoría de las mujeres del Harén notificándoles que pasaron a buscar a sus parientas. Algunas de las mujeres ya me lo voy a venir no fueron reclamadas por lo que el gobierno anunció que serían mantenidas por el Estado hasta que fueran pedidas en matrimonio por algún gil. Eso decía el decreto. Más tarde una comisión fue al deshabitado palacio de Abdul para realizar el inventario de las propiedades del sultán y se produjo un extraño incidente. Cuando los funcionarios se hacían el trabajo se sorprendieron al escuchar en ronquecidas voces procedentes de una habitación y la sorpresa se convirtió en alarma cuando entendieron las palabras que eran larga vida al sultán. Un guardia entró violentamente a la habitación donde se suponía que había seguidores de Abdul pero el grito no procedía de reaccionarios sino de cientos de hambrientos loros enjaulados a los que según parece les habían enseñado aquella frase larga vida al sultán. Nominalmente ocupó el sultanato un hermanastro menor de Abdul de todos modos el control del gobierno lo tenía la unión de jóvenes turcos que en 1914 embarcó al imperio en la primera guerra como aliada de Alemania. quizá alguno recuerde la frase con que yo no sé si fue Glaston comentó este hecho decía el imperio otomano ha cometido suicidio cuando decidió participar de la guerra con la realidad de Alemania y efectivamente fue una decisión fatal para el imperio otomano porque tras perder la guerra dejó de existir. Abdul Hamid murió en 1918 un año antes todas sus esposas y sus concubinas menos una habían pedido permiso a la asamblea para abandonarlo que grande que para abandonarte tengan que pedir permiso a la asamblea mirá si las minas que me dejan a mí le van a pedir permiso al congreso que tengan que hacer un trámite por lo menos por lo menos que tuvieran que hacer un trámite pagar un sellado si bueno si quiere abandonar este niato son 35 pesos por lo menos lo van a pensar dos veces y ahí vos te das cuenta si realmente tenían ganas de abandonarte o si era un gesto de histeria bueno y se fueron la que quedó se llamaba Musfica se quedó con él hasta el final y Abdul Hamid murió en brazos de esta tal Musfica que linda historia muy linda bueno muchas gracias inmediatamente fuimos a a la discoteca discoteca escribe lo de los loros me quedé pensando lo de los loros como resistieron ahí solos sí Luis XV le había regalado a una que no le daba mucha bolilla un loro al que previamente se lo había adiestrado para que dijera la siguiente frase amad al rey amad al rey lindo regalarle voy a andar atrás de una mina y le regalás un loro que dice amar a Barton sí pero un poco pesado te digo a Barton dale bolilla a Barton extraordinario es un lindo regalo yo a mina le doy bolilla al loro le da bolilla le termina dando bolilla al loro me parece no no porque ahí este yo a mina apreciaría ese trabajo si no lo hago es porque nunca me ha durado el entusiasmo por una mina tanto como el tiempo que es necesario para adiestrar a un loro señor tampoco pero pero no porque yo no sea consecuente sino porque yo creo que cuando a alguien no le dan bolilla cuando alguien no recibe respuesta debe amenguar su entusiasmo no debe perseverar enseñando lor durante dos años es por el contrario debe dejar tranquila a la mina a dejarla que que haga su vida con otros señores que le caigan mejor entonces no perdemos ni tiempo ni yo ni usted ni el loro muy bien el discotecario también se entusiasmó muy bien la historia se entusiasmó mucho con el loro y me dio incluso un tango cuyo título tiene que ver con esa confusión primigenia de los tipos que no sabían de donde provenían aquellas voces y el tango se llama tal vez será su voz tal vez será su voz será cantado por nuestra querida Ruth Atagile a ver quien toca aquí yo no estoy seguro creo que es Mirraji el trío de Mirraji acompaña a nuestra Ruth Atagile en este bello tango de Homero Manci de Homero Manci